Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 330 del manga de Boku no Hero Academia en donde si ya tenemos el comienzo de la batalla de Star and Stripes contra Shigaraki o algo así porque al final al parecer no era Shigaraki ni All for One sino algo más pero ya estaremos comentando todo lo ocurrido a lo largo del episodio y el increíble Quirk revelado por parte de Star and Stripes y ahora si sin nada más por añadir comencemos de una vez y el capítulo 330 está titulado Yo conmigo mismo haciendo referencia a lo que estaremos viendo con Shigaraki pero bueno ahora si comenzando con el episodio como recordaremos anteriormente Star and Stripes se había encontrado con Shigaraki aunque en ese punto le preguntó si ese era All for One a lo que uno de los pilotos de las naves que acompañan a Star dijo que negativo ya que ese era Shigaraki Tomura y que también podía usar pulsos electromagnéticos por lo que todos activan su campo de fuerza además de desactivar el piloto automático para que pudieran maniobrar sin ningún problema a pesar de este peligroso Quirk lo que me agrada de todo esto es que al parecer al menos los pilotos si estaban bien informados al respecto de la situación pero bueno posteriormente estos pilotos le preguntan a Star si van a atacar o se van a retirar a lo que Star con una mirada llena de determinación y furia dice que solo queda una opción gritando Smash y madre mía vamos a decir que esta heroína es totalmente épica y badass pero claramente en este capítulo se luce en gran medida de esta manera uno de los pilotos acepta sin ninguna duda la orden de Star diciendo que esperan que al menos un jet logre volver a la base sabiendo que el enemigo al cual están enfrentando no es poca cosa y al parecer estos pilotos están dispuestos a dar la vida por la causa la verdad es que siento que va a haber una masacre brutal para estos pilotos por lo que si me va a doler cuando suceda ya que su determinación es tremenda pero bueno la misma Star dice que es hora de exterminar el mal e incluso si caen en batalla ella se va a asegurar de enviar sus cuerpos a sus familias demostrando una vez más la enorme voluntad que tienen todos ellos no solo Star saben esta orden me recuerdo muchísimo a Erwin Smith el cual estaba dispuesto a todo con tal de lograr su objetivo y al parecer Star es un tanto similar por otro lado observamos a Shigaraki el cual como sabemos estaba sobre un Nomu de alta gama diciendo que estaba seguro de que era Tomura Shigaraki pero al mismo tiempo también sentía que era All for One es decir en este punto no estaba seguro quien controlaba este cuerpo de esta manera sin perder el tiempo comenzamos con el combate ya que Shigaraki o All for One lo que sea comienza a combinar varios quirks para así crear una carga explosiva ya que combina su quirk de ondas de radio más empuje más carga generando un ataque realmente bestial aunque obviamente los pilotos logran evadir este ataque ya que estaban preparados para lo que sea mientras Shigaraki simplemente sonríe sabiendo que tarde o temprano alguno de ellos va a caer de esta forma Star and Stripes dice que no es necesario saber cuántos ases bajo la manga tiene Shigaraki o sea cuántos quirks tiene ya que al ser la número uno y la más fuerte está preparada para lo que sea y la verdad esto es algo que All for One nos había comentado ya con anterioridad de esta manera vemos activar su quirk ya que extiende su puño y dice atmósfera dando de esta manera la orden de la atmósfera dentro de un radio de 100 metros dejará de existir revelando de esta forma que el quirk de Star and Stripes se llama nueva orden revelando que al parecer después de tocar al objetivo y decir su nombre puede establecer cualquier norma sobre él en este caso se nos confirma que este quirk puede activarse tanto a objetos vivos como a objetos inanimados en este caso siendo la atmósfera dándole una manipulación tremenda ya que obviamente gracias a esta orden Star es capaz de generar un vacío para así atrapar a Shigaraki y por obvias razones evitando que este pueda respirar de esta forma una vez Shigaraki está inmóvil todas las naves se preparan para dar un ataque directo contra su enemigo por lo que todos comienzan a celebrar y diciendo que ellos fueron los encargados de derrotar a Shigaraki pero Star dice que esto aún no termina ya que nuevamente Shigaraki vuelve a combinar sus quirks utilizando en esta ocasión reflejo y refracción con lo cual es capaz de absorber los rayos lanzados por las naves y regresarlos para así hacer un contraataque tremendo pero a pesar de esto Star sin ningún problema es capaz de sostener el rayo para que no le cause ningún daño además de darse cuenta de otra de las capacidades de Shigaraki la cual es la regeneración y sabiendo que gracias a esto los héroes japoneses no pudieron ganar de esta forma finalmente el vacío creado para atrapar a Shigaraki desaparece por lo que este se percata del límite que tiene el quirk de Star sabiendo que es su oportunidad de atacar y lanzándose contra la heroína pero al parecer Star ya tenía todo calculado ya que al mismo tiempo ella contraataca para ahora sí darle un golpe directo a Shigaraki revelándonos algunas condiciones más acerca de su quirk ya que al parecer Star and Stripes solo puede mantener dos normas diferentes a la vez y la primera le da super fuerza y siempre la usa sobre sí misma a pesar de que esta fuerza no es comparable a la de All Might sigue siendo un poder temible y bueno esto es interesante ya que se nos confirma que Star and Stripes no es tan fuerte físicamente como All Might algo que se me hace bastante justo ya que ella tiene adicionalmente otra nueva orden que puede establecer sobre cualquier objetivo que desee de esta forma se nos relata un poco acerca de los orígenes de Star and Stripes y el por qué All Might es su maestro ya que menciona que hace tiempo un estudiante de intercambio japonés le salvó la vida ella iba en un auto con su familia cuando un fugitivo asesino los atacó de esta manera lo único que pudo pensar es que alguien por favor salve a su hermana siendo All Might el encargado de salvarla a ella y a su familia un detalle que quiero comentar aquí es que realmente la escena de Star and Stripes de niñas se parece muchísimo a Melissa y si tomamos en cuenta que esta heroína es rubia la verdad es que el parecido es tremendo además de mencionar algo acerca de salvar a su hermana por lo que no sé habría una posibilidad de que Melissa y ella estén relacionadas déjenme su opinión en los comentarios ya que esa Star loli con lentes se parece muchísimo pero bueno posterior a esto se nos dice que desde entonces esos dos mechones rubios se grabaron a fuego en su memoria y es por eso que All Might se convirtió en su maestro espiritual por lo que para contribuir con mucha más fuerza a mantener la paz del mundo ella copió el estilo de All Might y este es el significado de que sea su maestro aunque de forma espiritual por lo que realmente nunca hubo un entrenamiento formal y All Might tal vez ni siquiera ha hablado con ella pero obviamente esto es a lo que se refería Stein en su momento que la voluntad de All Might ha sido transferida a otras personas y que por eso All Might el símbolo de la paz jamás va a morir pero bueno de esta manera continuamos con el combate ya que Shigaraki se molesta que siempre estén mencionando a All Might a lo que Star con una sonrisa dice que esa es la razón de que él es el símbolo de la paz además de recordarle que con el puñetazo que le dio anteriormente lo ha tocado y además ha dicho su nombre por lo que Star and Stripes con una fuerte determinación dice que si Shigaraki Tomura se mueve un centímetro de donde está su corazón dejará de latir de esta manera la derrota de Shigaraki ha sido marcada y nos damos cuenta de la determinación de Star and Stripes y como comprende la situación y la peligrosidad de Shigaraki ya que es casi imposible que Shigaraki no se mueva por lo que básicamente lo está asesinando creo que esta es la respuesta a la que una gran cantidad de héroes llegarían debido a que tener un personaje como Shigaraki encarcelado en prisión sería un riesgo que no está dispuesta a correr por lo que me encanta la actitud por parte de Star en un principio dispuesta a dar su vida por la paz mundial además de también matar a un villano por la misma paz no sé qué opinen ustedes obviamente Star tiene una mentalidad diferente a la de All Might pero a pesar de esto a mí me parece la correcta por otro lado otro punto interesante aquí es que independientemente de lo que pasa después Star and Stripes ya había derrotado a Shigaraki básicamente gracias a su quirk esto se podría resolver de un solo golpe y bueno esto nos deja muy en claro el increíble potencial que tiene este quirk aunque desafortunadamente para ella las cosas no serán tan simples ya que a pesar de que ella dijo Shigaraki Tomura se nos muestra que en este momento aquel que está enfrentando no es directamente Shigaraki Tomura debido a que vemos una especie de fusión entre Shigaraki y All for One mientras que ellos no saben realmente quién es el que domina el cuerpo ya que es una amalgama de ambos mencionando de esta forma que normalmente le toma dos meses recuperarse pero que Tomura Shigaraki es increíble y debido al odio e impulsos destructivos que tienen ha superado todas sus expectativas por lo que actualmente la unión entre All for One y Shigaraki está entre el 97 y 98% por lo que ellos dos casi son uno mismo de esta forma este ser que está enfrentando Star and Stripes no es ni Shigaraki ni All for One sino un ser completamente nuevo que está empezando a crecer por lo que a pesar de la nueva orden creada por Star esto no le afecta al nuevo villano observando como este ser comienza a despertar y a incrementar el tamaño de su cabello lo cual se ve realmente bestial además de decirnos que todo comenzó en ese hogar allí donde su odio fue acumulándose lentamente para después alejarnos y ver una especie de destello explosivo lo cual obviamente nos está dejando en claro que la fusión entre All for One y Shigaraki está a punto de completarse terminando de esta manera el capítulo dejándonos la frase de el combate llega a su fin yo supongo que en el próximo capítulo tendremos la conclusión además de que también lastimosamente tendremos que esperar dos semanas para el mismo pero bueno el capítulo de esta semana ha estado sencillamente épico la verdad es que me ha encantado profundamente una batalla de proporciones colosales Star and Stripes no decepciona mostrándonos que tiene uno de los quirks más rotos que hay ya que a pesar de que ella lo utiliza como super fuerza básicamente con esta nueva orden ella podría usar cualquier quirks que se imagine además de establecer nuevas órdenes para cualquier objeto que toque incluso si no está vivo por lo que si este es un quirks completamente roto y sin duda alguna está entre uno de los más poderosos presentados hasta el momento ya que puede derrotarte solo con tocarte desafortunadamente para Star este tiene una restricción y es que funciona igual que la Death Note al parecer tienes que saber el nombre correcto de Aki en Tokas para que funcione y en esta ocasión debido a la fusión de Shigaraki y All for One no pudo lograrlo siendo que la heroína número uno ya había logrado la victoria lástima por ella y si les soy honesto las cosas van a complicarse muchísimo al próximo episodio además de que este quirks nueva orden me suena bastante para que All for One lo obtenga pero no sé si se llegue a dar ya que está demasiado roto y como dije las cosas podrían resolverse de un solo golpe así que espero que el quirk no sea robado pero ya veremos que es lo que ocurre de esta manera hemos terminado el capítulo me encantaría que me dejen sus opiniones en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a Roberto Ramos Benjamín Ricardo Oscar Edifonso Loredo Kevin Rangel Sonkun Sensei Clover AMB Luis Macosta alias Shorejas Vladimir Ordoñez Sofi Q PaolX29 Alex Gamer Emanuel Castro Adrián Riscovich Rux B Roberto Pedrero J Daniel Alvarado César Soules Rades Lestad Almora y Bárbara Ninao y ahora sí sin nada más por añadir adiós Maree go run Tobe don't run ずっと 背中を見て いつだって 憧れて ずっと背中を見て いつだって 憧れて